No te asombres si te digo 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 Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará